Y de repente veo en la punta del cerro, creo que Taravaca, pasa algo y yo lo alcanzo a agarrar. Un UFO, un ovni. Hice un safari caminando y de repente nos salió a correr un rinoceronte. No te creas, en serio. Pero ¿cómo va a ser un globo meteorológico si la última escena es de 960 km por hora? Tú no te podías matar ahí, era de muy divertido. Hola mundo, terrícolas, no, ese va a ser. Esa fue solo la primera vez, la verdad, estamos en réplica y acá tengo recién la bajada, no me la aprendo todavía, pero se los voy a decir. Corre a una zona segura, afírmate y respira porque ahora comienza réplica. Y así es, estamos en nuestro segundo capítulo, año 2024, tenemos temas para 8.8, yo creo que ya lo vieron. Reloaded, que mi señora no me rete, que es traductora, entonces no quería que me saliera Reloaded, y es porque estamos totalmente recargados. Estamos cumpliendo 14 años, tenemos nuevos voluntarios que se sumaron a nuestra cruzada, queremos rejuvenecer la conferencia, queremos hacerla más dinámica y a punto de cumplir 15 años, que es casi considerada una mayor de edad y que vamos a tener muchas sorpresas el próximo año, eso sí se los podemos garantizar. Dijimos este año, tenemos que volver de alguna forma diferente, estuvimos recargados, así que esa es la razón por la cual nuestro lema, Reloaded, este año, costó mucho hacerlo, nosotros sumamos gente nueva, y claro, cuando uno suma gente nueva, hay más opiniones, hay más voces que escuchar, hay toda una anécdota. La producción que está acá, las 40 personas que están detrás de acá de la producción, se acordarán probablemente de toda la anécdota. Había un lema muy bueno que yo tenía, relacionado a mi chaqueta, que no se ve, pero bueno, no fue elegido, en algún capítulo se los voy a contar, pero muy contento de tener el lema, de tener un diseño, y de volver a conversar con ustedes y de tener este nuevo espacio de conversación. No estoy solo, como en todos los capítulos, de hecho, como ya les conté, este es un programa piloto, entonces seguimos piloteando nuevas ideas, etc. En este capítulo vamos a tener a dos invitados, y hoy día estoy acá, podríamos decir, con un veterano de la ciberseguridad, estoy con Cristiano Caña, que ayer me envió su mini currículum y bio, y era imposible decirlo porque íbamos a estar todo el capítulo hablando, pero voy a decir que gremialista, consultor y empresario, enfocado en las industrias de ciberseguridad, además es escritor de ciencia ficción, fue cofundador de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, y su primer presidente, Past President, y hoy lidera una iniciativa para ayudar a la concientización de las personas con un proyecto llamado El Mundo de Lisa. Buenos días, don Cristiano Caña. Buenos días, don Gabriel. ¿Cómo estáis, Cristian? Tanto tiempo que no nos veíamos, nos vimos el otro día en una videoconferencia, y ya, bueno, veterano de la ciberseguridad. Bien, claro, abuelito ya. Oye, para los que no te conozcan, ¿quién es Cristiano Caña? ¿Cómo terminó trabajando en ciberseguridad? ¿Y cómo ahora es un escritor? Mira, partamos de al revés. Siempre me gustaba escribir, entonces, todo lo que siempre hice como consultor, los reportes, los informes, me salían muy rápido, a los clientes les encantaba mucho, y podíamos lograr buenas aproximaciones a las que se requería. Entonces, consultor, muchos años. ¿Siempre en ciberseguridad o partido? Mira, en varios mercados. En educación superior, trabajamos fundando EduTik el año 2007. Vale. EduTik, ahí le pasé una tarjeta a uno de tus colegas por ahí. También fui uno de los cofundadores y directores y hoy día dedicado principalmente a explotar esta beta literaria con varios spin-offs que hemos armado. Uno, El Mundo de Lisa. Ya, pero no te vayas tan rápido. ¿Cómo llegaste a ciberseguridad? Porque trabajaban en distintas cosas, en algún momento empezaste a relacionarte más con esto y en algún momento parte de la alianza. Sí, mira. La historia corta es que a través del Colegio de Ingenieros del cual he sido miembro, soy miembro, más de 30 años. ¿Recomiendas a la gente que es ingeniero ser parte del colegio? Sí, o sea... Porque va a ser un mea culpa. Soy ingeniero y no soy parte del colegio. Sí. Mira. Debieras inscribirme, ¿sí? Sí. Vale. Mira, el aporte del colegio es que te ayuda a crear redes que como persona independiente o individual te va a ser muy complejo lograrlas. Vale. Entonces te abre espacios, te da posibilidades y una de las posibilidades que a mí personalmente dio... A ver, yo fui secretario general del Colegio de Ingenieros, fui tesorero, presidente de especialidad por muchos periodos de computación informática. Entonces eso me abrió varias puertas para poder representar al colegio en distintas mesas de colaboración con el gobierno, las mesas de estrategia digital, etc. Y una de las mesas que nos invitaron a participar y de la cual yo representé al colegio fue el famoso Consejo de la Sociedad Civil, del Ministerio de Economía. Me suena, sí. Donde ellos lideraban en el gobierno 2016, 17, no sé qué gobierno era, pero da lo mismo, creo que era Peñera. Que en paz descanse. Qué feliz suena decir eso. Y en esa época nos invitaron a participar en distintas mesas y una de las mesas que estaba vacía, que no tenía liderazgo, que no tenía nadie, era la mesa de seguridad. ¿En serio? Entonces dije, oye, démela. Entonces, como tú sabes que a mí me ha encantado hacer redes en la vida y mi forma de trabajar es aliándome con mucha gente. Hice la invitación, dejé la puerta abierta y llegaron varias instituciones gremiales a la mesa. 11 instituciones fuimos en total las que se sumaron a la Alianza Chile Nacional de Seguridad. Así parte, sí. Así parte. Partió con 9 y después se sumaron 3 más. Te voy a hacer una pregunta ahí. Cuando me mandaste tu mini currículum, que era muy grande, decía gremialista. ¿Cómo se explica ser gremialista? O sea, que me llamó la atención. Es que el gremio de los ingenieros, en este caso representado a través del Colegio de Ingenieros de Chile, uno tiene labores, roles, acciones, actividades y credos. Y parte de esa función es, encapsulado, se dice que eres un gremialista, porque trabajas para el gremio, ¿no? No es el gremialista esto que tú conoces, que tiran piedra y que van a hacer, desencadenan ahí para que le suban los sueldos. O sea, también es parte de ello, creo. Claro. Solo que a veces uno tiende a pensar en el gremio como una actividad muy social, hasta revolucionaria a veces, no sé. Sí, sí. Muy democrático, es como, tiene mucho espíritu democrático también. Lo gremialista básicamente es poder defender una causa, en este caso desde la ingeniería, desde la tecnología, y enfocado a distintas temáticas. Y la temática que estaba en ese momento dando bote era la seguridad. Sí. Y de ahí sale el concepto de la ciberseguridad. Ahí nace la mesa, el trabajo con todas las personas que nos acompañaron. De la alianza. De la alianza. Que en ese minuto no se llamaba alianza, era una mesa de trabajo que teníamos en la mesa de discusión del Colegio de Ingenieros. Yo los invitaba para allá, les daba galletitas, cafecitos, y trabajaba un par de horas. Y ahí salió el concepto. Oye, dediquémonos a hablar seguridad así como completo, dediquémonos al concepto que hoy día está pegando fuerte en el mundo, ciberseguridad. Y qué bueno que se haya podido concretar en algo más formal, porque probablemente éramos varios los que estábamos hablando en distintos grupos de ciberseguridad. Yo fui en algún momento parte de ISA, que era una asociación internacional de ciberseguridad, y también dábamos charlas y hacíamos cosas. Entonces yo creo que quizá habían varios grupos en ese momento moviéndose ya o haciendo cosas por ciberseguridad. Pero en definitiva ustedes lograron concretar algo en particular, una alianza. Y en definitiva con reconocimiento legal, jurídico, etc. Y yo creo que desde el 2017 hasta ahora fue increíble la cantidad de cosas que lograron hacer. Tú fuiste el primer presidente. El primer presidente, sí. Y siempre mantuvimos una línea muy agnóstica. Es que eso es fundamental, yo creo. Porque nuestra representación eran gremios. El gremio tecnológico, los gremios de distintos mundos. Pero todos representaban a sus distintas compañías, empresas, personas. Pero aquí no había marcas en particular. Era el concepto de sacar adelante la necesidad de instalar. ¿Por qué la ciberseguridad es importante para la industria, para las personas, para el Estado, para la educación, etc. Ese era nuestro rol. Claro, después cambió un poco y ahora sí pueden ser parte de otro tipo de organizaciones. Sí. Privadas, etc. De hecho, nosotros como 8.8 somos parte de la alianza también ahora. Pero increíble cómo nace, yo creo. Es muy bonita la historia. ¿Cuánto tiempo alcanzaste a ser presidente? Un año y tanto. Un año y tanto. Bueno, después te puedo contar los pormenores de cómo nos... No, cuéntate una anécdota. Tener dentro del colegio de ingenieros, tratar de decirle, oye, vamos a crear otra asociación. Claro, primero. Una organización que tiene ya 60 años. Y que decía, pero oye, pero... ¿Por qué no lo hacen bajo el alero del colegio? Exactamente. Entonces tuvimos que justificar, hacer nuestro lobby y hacer muchos encuentros personales para decir, oye, es que esto es una necesidad que va más allá del rol de la ingeniería. Tener que hacer lobby. Y yo les agradezco a todos estos señores que nos acompañaron y que tuvieron la capacidad de escuchar y entender, de ceder ante esta necesidad del mundo. Que el mundo avanza permanentemente. Y estos elefantes blancos que tienen algunas instituciones, les cuesta moverse. Sí, claro. Y tuvieron la hidalguía y la capacidad de poder moverse. Eso es, yo chapó, me sacó el sombrero y se los agradezco enormemente. Y aquí estamos. Bueno, excelente, excelente. Y claro, tú decías recién que te gustaba mucho escribir y todo eso. Algo que probablemente para los ingenieros en general no es tan fácil. Entonces yo creo que ahí tenía un don en particular. A uno le gusta sacar cálculos, técnicas, mirar código. Pero cuando ya hay que hacer el informe, pucha, qué paja. Pero bueno, a ti te gustaba todo. ¿Cómo llegas a ser escritor? O sea, yo escribir, tengo pendiente una de mis objetivos en algún momento de escribir un libro. Me han presionado mucho de distintas partes para hacerlo. El único que he escrito hasta el momento fue mi memoria cuando salí de la universidad. Que me costó mucho además hacerla. Ah, igual, en el magíster también tuve que escribir algo similar. Pero, ¿cómo llegaste a ser escritor? Independiente que tuviera un poco el don, o sea, o que te gustara, te fuera fácil hacerlo. Sí, mira, a mí desde chico me ha encantado escribir. De hecho, tengo varios cuentos largos escritos desde chico, pero es algo así como que... Ah, ya vale, ya lo venía ahí haciendo un poco. Que venía escribiendo desde hace mucho largo. ¿Pero qué marcó? ¿Qué te pasó cuando...? Mira, yo creo que me marcó así como el año 90 y tanto por ahí. Que algo me pasó en un sueño. El ser humano sueña mucho. Demás, sí. Y de repente empieza uno a notar que los sueños son medio locos. Ah, es que esto yo no lo he visto. Yo no lo he visto en ninguna película, no lo he leído en ninguna parte. Y como que uno tiene en un sueño una recreación de algo que pasa. Entonces dije, no, esto tengo que escribirlo o llevarlo a alguna forma. Porque tengo que comunicarlo, tengo que contárselo a él. Entonces tengo varios cuentos que están... Y que lo compartí en algún minuto y lo encontraron bueno. Ah, qué bueno. Y una vez una señora, como el año 95, leyó uno de los cuentos. Y me dijo, Cristian, a ver, la historia está muy buena, está muy bien narrada, está clarísima. Yo te invito a seguir escribiéndola ya. Y en esa época me había casado, tenía guagua, estaba terminando la memoria. Una serie de cuestiones que al final como que quedó en quinta o séptima prioridad. Pero ahora, 60 años, dije, oye, uno ve la muerte más cerca. Porque se han muerto amigos cercanos. Y yo dije, nunca te das cuenta de eso. O sea, la vida a los 25, a los 30 años es eterna. Entonces ahora yo ya le he visto el límite. Cuando el límite tiende a... Qué loco, cuando uno empiece a pensar en ese tipo de cosas. Entonces dije, tengo que terminar de hacer las cosas que siempre pospuse. Y uno de mis deseos era escribir. Entonces, ahí como lo... Después del COVID, por ahí como que estaba dando vueltas. Bueno, todavía era independizado. Ya vienes mucho tiempo trabajando independiente. Sí, en 2006 ya estaba independiente. Pero siempre relacionado un poco a la tecnología, a la ciencia de seguridad. Siempre tecnología, sí. Y ahora te dedicas a escribir. Sí, por lo menos... Directamente. O sea, chau con la tecnología, la ciencia de seguridad y todo. Es que, ¿sabes lo que hice? Dije, mira... En Chile, a los escritores les cuesta mucho surgir. Son artistas, como cualquier artista. Las grandes editoriales, tú sabes que tienen su política de... Oye, yo te voy a publicar si es que tienes 2, 3 millones de seguidores en Instagram. Cacho. Entonces, yo no tengo 80 seguidores en Instagram. Nunca. Entonces, hice una cosa más astuta, que es hacer spin-off de todas las creaciones literarias. Y crear elementos que te permitan vender una consultoría. A una empresa que necesita, por ejemplo, comunicaciones efectivas para transmitirle a sus clientes. Ah, buena. ¿Cómo le narro o cómo le explico este producto o proceso que tengo que necesito que lo entiendan? Entonces, yo digo, oye, tengo una metodología y ayudamos en esto. Hacemos un podcast, hacemos un sitio web, te lo acompañamos y te damos todas estas cosas. Ah, qué bueno. Entonces, tengo varios ya prospectos de clientes que les ha encantado el modelo. De hecho, en mi sitio web, cristianocana.com, tengo podcast, entrevistas, escritores, narraciones de cuentos, cuentos que he inventado yo. Y que, en definitiva, me sirve de vitrina o de catálogo de muestras para las empresas. Ah, bueno. Entonces, y la otra empresa que tengo, una consultora chiquitita en California, con un socio, ingeniero de Chile, que lleva como 12 años. Armamos una línea de comunicación efectiva para el negocio. Vale. Y todo nace de, le dije, oye, ¿sabes qué? Yo ya no me quiero meter en sistema armando el gran startup de millones de usuarios porque tengo 60 años y no puedo estar 10 años dedicado a esto. Voy a llegar a los 70. Quiero descansar, dijiste, en algún momento. Me quiero jubilar. Quiero estar tranquilo porque hacer una startup, tú sabes que es un estrés alto. Y como tengo la hipertensión, es muy probable que te pueda pegar un guascazo. Sí, quiero estar tranquilo, dijiste, tú quiero escribir libros de ciencia ficción. Exactamente. Pero me contaba allá antes del podcast que algo viste en algún momento. Y ahí nace tu primera novela, tu primera... Como le dicen los escritores, ese es el pie de inspiración. A mí me gusta mucho la fotografía. Yo vivo en una zona donde veo la cordillera así amplia. Y en verano del 2022, en diciembre... ¿Post pandemia? Post pandemia. La familia se había ido a hacer alguna actividad. Yo me quedé solo y siempre abro la ventana y me pongo a sacar fotos con una cámara reflex, con un teleobjetivo. Y de repente veo en la punta del cerro, creo que Tarapaca, que está justo a 11 kilómetros de distancia de la ventana. O sea, pasa algo y yo lo alcanzo a agarrar. Un UFO, un ovni, algo, una luz. Algo, uno sabía lo que era, pero no era un pájaro, porque el pájaro se veía así en la cámara. Entonces había algo luminoso. Era algo grande, era un objeto. Entonces, en ese segundo... Fueron 20 segundos de fotos. Fueron 4 fotos, porque además, con un teleobjetivo a la distancia, es re difícil agarrarlo. Porque tú sabes, tú mueves un poquito el teleobjetivo y se te cuadra. Entonces, no sé cómo, saqué 4 fotos en 4 tiempos distintos. Después me fui a Google, metí el mapa, la agrandé, le metí las divisiones, segmentos, cálculos, centímetros, milímetros, bla, bla. Y logré calcular que había partido, algo que había despegado de la cordillera en ese minuto. Después la comisión de turno en el, como se llama, en aeronáutica civil, me dijo que era un globo meteorológico. Ah, llegaste a hablar incluso con ellos. No, llegué a hablar. Pero ¿cómo va a ser un globo meteorológico si la última escena es de 960 kilómetros por hora? Ah, lograste incluso calcular su velocidad. Sí, con los tramos, porque la cámara, las fotografías en las cámaras te dejan, tienen tags. Claro. Y los tags te dan la hora, y como tenía la hora con segundos de cada toma, entonces tenía los tres segmentos. Pude calcular cuánto es la velocidad en el último segmento, sacando la distancia que me pegué el cálculo y me dio eso. 960 kilómetros. Imposible que sea un globo. No, está claro, obvio. Nada. De hecho, en la Tierra vueles. Y en verano, y con el viento soplando para el otro lado. Entonces dije, oh, bueno, no me pescaron, problema de ellos, tendrán algún asunto personal. O protocolo. O protocolo, y habrán investigado otra cosa, pero las fotos están en mi sitio web, véanlas. Buenas, buenas. Cristiano Ocana.com Ocana.com Busquen en novelas. Ahí lo ponemos después. Anomalía 1707, porque el caso 1707 fue el que quedó reflejado en el sitio de la aeronáutica, de la oficina no sé cuánto se llama, de casos anómalos. Entonces, puse Anomalía 1707, así se llama la novela. Y eso me sirvió para inspirarlo, pero no lo ubiqué en Chile, lo ubiqué en California, porque ahí le metí la NASA, la NASA, la CIA, la FBI. Y la ficcioné lo más posible. Inventé todo un cuento por detrás. ¿Cuándo salió ese primer libro? Esta novela va a salir en mayo o junio de este año. Con una editorial y con todo el libro. O sea, ¿hay escrito, cuánto me dijiste, cuatro libros? Cuatro libros. ¿Esos cuatro libros, alguno ha visto ya la luz? Ese. Ese es el primero. Ese es el primero. Ah, bueno, o sea, esto es como un lanzamiento. Entonces, estamos haciendo el lanzamiento en réplica. ¿Por qué querías que llegue acá? Ah, claro, muy bien, claro. Bueno, los 60 años, la experiencia. Qué buena, te felicito de verdad por haber hecho ese libro. Vamos a esperarlo, vamos a esperarlo, vamos a promocionarlo también. A mí me encanta igual, o sea, no me dedico a la ufología ni nada de eso, pero lo conversábamos recién. Creo absolutamente en que hay vida en otro planeta. No me explico a veces, cuesta explicar cómo ellos viajan, nosotros no, etc. Pero qué buena, qué buena historia como nace. ¿Cuál fue entonces el segundo? El segundo fue el Proyecto Kairos. El Proyecto Kairos. Claro. Ese tiene ya su nombre. Eso viene del griego. Son cosas que podrían llegar a ser. Y se trata de que en el año 2031 se legaliza poder viajar en el tiempo para reparar el alma. Como hace la fraya. Es un derecho humano reparar el alma. Es un derecho humano reparar el alma. Claro, porque algo te pasó en la vida que tú no pudiste controlar, por ejemplo. Que somos hackers y ahí, ¿cómo controlanos qué es hacker? Y que dice, voy a volver a reparar mi alma. Y una cosita más. Claro. O dos cositas más. Bueno, aquí hay una mega inteligencia artificial. Voy a costar el loto, el no sé qué. Bueno, aquí hay... El pozo acumulado del año 99. Ahí yo inventé las tres leyes de oro del viaje en el tiempo. A ver, ¿cuáles son esas? Primero, no puedes cambiar algo que te vaya a afectar el bolsillo. Ni para bien ni para mal. Ni para bien ni para mal. Segundo, no puedes matar a nadie. O alguien no puede pasar algún elemento... O sea, no se puede volver a matar a alguien. No se puede volver... Por ejemplo, quiero matar a Hitler. No puedes matar a Hitler. Porque además habría... O sea, en todas las películas que hemos visto... Una paradoja increíble. Claro, claro. Volver al futuro incluso. Que claro, puede afectar mucho al futuro. Lo que se haga en el pasado. Exactamente. Entonces no puedes hacerle daño a nadie para beneficio tuyo. Esa es la segunda ley. Y la tercera es que no puedes contravenir ni la primera ni la segunda... En virtud del propósito que tú quieres reparar. Entonces, por ejemplo, tú tienes una señora... De 40 años que tiene cirrosis hepática. Producto que la mamá... Le empezó a dar trago a los 10, 12 años. Para que aprendiera a beber. Claro. Antiguamente hacían. Pero la flaca terminó con cirrosis. Porque muriéndose. No disfrutando nada y bla, bla, bla. Entonces, ese hecho tú podías repararlo. Dándole más conciencia a la mamá. Estoy haciendo spoiler de la novela. Sí. Bueno, tú eres escritor. Tú sabes hasta dónde ser spoiler. Pero así te puede ocurrir en temas de bullying, en temas de acoso. Ah, pero muy relacionado a la vida actual, a la vida contemporánea. Absolutamente. O sea, qué importante hablar de bullying y ese tipo de cosas. O sea, son cuatro historias. Son cuatro historias. Para no seguir haciendo spoilers de esas. La tercera, ¿cuál era entonces? La tercera es la segunda parte de Anomalía 1707. Ah, ya. Es una trilogía. Ah, ya. Vale, vale. Otro nivel. Así ya como el caballo de Troya. O sea, ya. Y la firmen, sí. Y la cuarta. J.J. Benite. Eso. Y la cuarta se llama El Startup. El Startup. Es ahí quizás tiene más relación a... Sí. Pero... A tu vida pasada. Sí, exactamente. Un grupo de jóvenes que se junta, salen de la universidad. Siempre en California. Y latinos. Porque... ¿Hay algún chileno? Con el tiempo, el chileno, el argentino, el brasileño. No, hay latinos. Así que el concepto latino... Está bien, está bien, sí. Es fuerte en Estados Unidos y... No se me había ocurrido poner un chileno. Siempre está el... O el kiltro chileno. Fue el ladrón, ¿no? Entonces... El hacker, el hacker chileno. El hacker chileno. El hacker chileno. Que había estado en la 8-8. Me había interesado mucho la historia, pero desde el punto de vista más cultural. De cómo se hace un startup. Entonces, con mi socio, que es mi editor, mi me pegrillo, que me dice... No, esa cuestión no va a vender nada porque... Sale de ahí, sale de ahí. Sale de ahí, Cristian, dice. Sale de ahí. Entonces lo dije, ya, saco estas cuatro historias que hice y las voy a liberar en el sitio web porque son como spin-off de la historia. Ah, bueno, bueno, bueno. No están todavía, pero las voy a liberar. Y me dediqué a hacer... Porque estos chicos trabajan en una startup con una inteligencia artificial que inventar, que es súper capaz, que moderniza todos los dispositivos sin que tener que actualizar los hardware. Una cuestión súper entretenida. Y de repente la inteligencia artificial toma vida. Uh. Ya, ahí hasta ahí llego. Ya. Y ahora vamos a lo que nosotros probablemente más nos apasiona y nos guste en 8-8. La Hacker. ¿Quién es La Hacker? Uy, La Hacker. Que me encanta partir con La. Eso para arte me encanta. La Hacker. La Hacker. Mira, estaba en el departamento de mi mamá el año pasado. Me fui con todo. Con computador, con todo para visitarla. Me quedé un mes con ella. Ah, qué buena onda. Bien con Connie. Y vivía sola. Y tenía tiempo para escribir. Entonces me dediqué uno de los temas. Y dije... Ah, Dios. Ya. Me gusta la ciberseguridad. Algo para la alianza. Algo para el concepto. Y dije, ya. Esto tiene que ser una chica. Joven. Ah. Mujer. Ah. Eh. Que viva con sus abuelos. Ah. Esos toques me encantan. Así. Que los abuelos... No hacen acordar a otros superhéroes. Que los abuelos sean jopiales. Ah. Eh. De 60 para arriba. La abuela muy involucrada en el mundo ejecutivo. Venía ya. Ya se jubiló. Pero muchas conexiones. A los superhéroes. A los Batman estos. Ella es como un Bruce Wayne. Ah. Pero me hizo acordar Spider-Man. Que vivía con sus tíos. Sí. No con sus padres. No tiene la vida típica. Tiene una mezcla. Pero no está basado. No, no, no. Está bien. Está bien. No. Fue un guiño para mí. Sorry. Claro. A mí me gusta mucho Alfred. Que hizo con... ¿Cómo se llama? Eh... Con este último... Batman. Alfred siempre ha tenido muy buenos personajes. Y el último es muy bueno, sí. El último es muy bueno. Muy carismático. Sí, sí, sí. Muy acogedor. Entonces me gustó esa personalidad para el abuelo. Entonces... Que es como una especie de papá. Exactamente. ¿Para qué vamos a hablar de...? Bueno, yo he llegado... Los abuelos la adoptaron a ella porque a los papás los mataron. En un asesinato extraño que nunca resolvió. Ahí me volvió a acordar de eso. Batman. Y ella se quedó con este trauma porque el jefe de policía Díaz fue a ayudarlo afuera del país donde estaba. Trabaja con un policía entonces. Trabaja con un policía que le ayudó en el caso porque como este asesinato fue afuera, no se descubrió nunca por qué y cómo mataron a los papás. Vale. Entonces ella quedó huérfana de padres y los abuelos la adoptaron. Y los papás le habían dado buenos conceptos, elementos para poder vivir. Y ella dijo, no quiero que a nadie más le pase este tipo de situaciones de que la información se le niegue, se le oculte, etc. Entonces yo, como sé, y mis papás me dieron todos estos conceptos, voy a ayudar a las personas. Y le gustaba la computación. Y le gustaba la computación, la seguridad, hijo. Entonces, y tiene su data center porque los abuelos tienen lucas. Ah, ya. Es re difícil ser superhéroes pobres. Sí, es verdad. El chavo del ocho, ¿no? Es muy difícil. El chapulín. El chapulín, claro. Entonces, ella tiene sus recursos y los ocupa bien. O sea, nunca piensa en cosas para beneficio propio. Entonces inventó su propia inteligencia artificial que se llama Lola. ¡Guau! Muy chora, es su alter ego. Ajá. Es todo lo que ella no es. Tiene el pelo pintado. Es más extrovertida. Esta es más extrovertida. Esta chica. ¿Y se llama? Se llama Elisa. Elisa. Vale. Llegamos al mundo de Elisa. El mundo de Elisa. El mundo de Elisa.com. Vale. Ahí ya. Bueno, también lo vamos a poner en el sitio. Cuando a mí me contaron del proyecto, debo decir que aluciné. Te contaba también. Nosotros tenemos a un superhéroe hacker por ahí durmiendo que se llama Nettie Gray. Pero es lo mismo que te mueve a ti. O sea, yo creo poder llegar con este mensaje a todos de una manera simple, de una manera entretenida, dinámica. Y qué importante hablar de la ciberseguridad hoy en día, sobre todo. Entonces, cuando a mí me contaron, me dijeron, Cristian Ocaña está esto. Yo quiero estar con él. Quiero conversar con él. Queremos promocionarlo en 8.8. Así que van a empezar a ver mucho del mundo de Elisa en nuestra red. Y bueno, sigue contándonos de Elisa, del mundo de Elisa. Mira, el mundo de Elisa después, en algún taller que di de emprendimiento, me encontré justo con Cecilia, que es la dueña de Leo Leo, que tú la conociste. Y ella me propuso, me dijo, oye, ¿sabes qué? Leí tu cuento. Me encantó. Me encantaron las formas que tenías adentro de los personajes. Que sea mujer, que sea joven, que esté con los abuelos. Hablas de un contexto actual. Y necesitamos estos héroes anónimos que estén trabajando por causas. Y le gustó. Entonces me propuso, inventemos alguna forma. Porque, bueno, tú sabes que en Chile y en Latinoamérica, el 2% de las personas entiende lo que lee. Qué terrible. Entonces, y todos los bancos, todas las ISAP, todas las compañías de seguro. Saben eso y te lo ponen cada vez más chiquitito. Te ponen anuncios que tienes que leer. Entonces, oye, el 2% entiende lo que lee. Perdóname, o sea, los mensajes estarán correctamente bien escritos. Pero la situación real es que las personas están entendiendo las cosas de otra forma. Entonces dijimos, oye, armemos medios distintos para poder comunicar. Entonces, armamos el mundo de ELISA para podcast, para webcomic, para la narración, al que le gusta leer, mayores de 50 nos gusta mucho leer. Y un video cortito de 60 segundos o menos de 60 segundos para los chicos que les encantan estas redes sociales y estar pasando rápido y consumir rápido los contenidos. Entonces, creemos que alcanzamos el mundo y damos en distintos segmentos. Y hoy día, por ejemplo, ¿cómo se financia este proyecto? Yo vi la página web y los que la visiten van a ver. Hay ahí un video en YouTube. Es una maqueta. No quiere decir que estos productos que tú hablaste, o más que estos productos, estos canales de difusión vayan a ser igual. Pero me imagino yo que como todo en la vida, y nosotros lo vivimos día a día en 8.8, se necesita financiamiento. Sí, exactamente. ¿Cómo se hace esto entonces, Cristian? Mira, esto se hace. ¿Cómo se pretende? ¿Buscan hoy día patrocinadores, por ejemplo, que les interese? Estamos buscando auspiciadores. De hecho, hemos hecho alianza, primero con Acti, con la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología, que les gustó el concepto, tienen su mesa de seguridad, y estamos trabajando con ellos para poder encontrar una forma de llevar a cabo esta serie. Y esta serie, estamos buscando los productores ejecutivos, que en una serie son los que ponen las lucas, porque están interesados en el propósito y en que el concepto se lleva a cabo. Y por otro lado, con la Alianza Chilena de Ciberseguridad, también buscar mecanismos de promoción y difusión para potencialmente encontrar otra tanda de auspiciadores que lleven adelante esto, porque la producción no es barata. Tú bien lo sabes, necesitan muchos elementos. O sea, uno lo verá trivial, pero necesitas dibujantes, necesitas guionistas, necesitas revisores, necesitas redes sociales. Es complejo, sí. Es muy grande, entonces no es algo barato, pero cuando una vez tienes más industrializado, los costos bajan. Porque ya si tienes una temporada de ocho capítulos, obviamente ya la gente la tiene más contratada, no te cotizan de otra forma los dibujantes. Sí, hombre, es diferente. Entonces se producen ciertas economías que te permiten hacer el sistema más viable. Increíble, increíble el proyecto. Te felicito por lo que has logrado, por lo que has hecho. Este último proyecto cuenta con nosotros como 8.8, así que probablemente te vamos a volver a invitar a otro capítulo y vamos a poner todos tus datos, obviamente, en todas nuestras redes para que ojalá encuentren muchos patrocinadores. Si nosotros incluso en un momento podemos hacerlo, felices también y vamos a tener que un día invitar ahí en un capítulo a Elisa que vaya a la 8.8. Maravilloso, ¿no? Gracias por la invitación, por este espacio y por creer en Elisa que necesita poder llegar a la luz y salir a que todos la conozcan para poder escucharla. Excelente. No, gracias a ti. Estamos a volver a invitar a ti o a parte de tu equipo que estás detrás del mundo de Elisa porque de verdad nos gusta la idea y es lo que nos mueve a nosotros. O sea, llegar con la ciberseguridad donde es más necesaria. Niños, jóvenes, tercera edad. Y esperamos también sumar a más patrocinadores. Así que cuenta con nosotros y nos volvemos en un próximo capítulo de Réplica, ¿te parece? Me parece. Y el resto no se vaya porque tenemos más invitados, más sorpresas. Así que muchas gracias, Cristian. Y ahora hacemos ni siquiera un pequeño corte. Un milisegundo de cambio. Muchas gracias. Y estamos en Lady Bands. Espero haberlo pronunciado bien. En Bitacura 2935. Y ustedes queremos invitarlos a que los sigan en sus distintas redes sociales. En un momento más para el envío de ustedes. Van a ver que nos van a servir acá algunos quesitos franceses y vamos a probar un par de vinos. Bueno, tienen muchos eventos durante la semana. Degustación de vino, de queso. Así que de verdad síganlo. Nosotros hemos hecho varios grupos ISO. Acá en Lady Bands y es muy bueno. Y estoy con mi segundo invitado. Acá lo pueden ver. Estoy con Matías Ferreira. Senior Cyber Security Consultant en Lugapel. Nuestro flamante patrocinador Diamond. Este año de 8.8 Reloaded. Y también Krav Maga Hacking. Es ex especialista en ciberdefensa. En la unidad de ciberdefensa del ejército. Y jefe del ESECIRT. Exacto. El otro día me dijeron. ¿Es verdad que Matías estuvo en el ejército? Es que es distinto, ¿no? Uno me ve ahora y dice... Quiero partir. Qué raro. Tienes que contarnos que de verdad, porque la gente no te va a creer. Si te ves los tatuajes y te usas de decir mentira, nunca estuve en el ejército. ¿De verdad estuviste en el ejército? ¿O es mentira para LinkedIn? No, no, no. De verdad. Entré con 15 años a hacer el liceo militar, que es como la secundaria. Tres años de secundaria militar. Y ahí estaba en la duda de... ¿Quiero ser ingeniero o quiero ser militar? Y hay mucha... ¿Quiero tener una vida? Sí. ¿O quiero seguir siendo militar? Y hay mucha traición en mi familia. Desde mi tatarabuelo son todos oficiales de policía. Ah, bueno. Entonces, era como que mucha traición familiar. Y dije, bueno, yo voy a intentar esto. Sabía que cuando era adolescente decía, esto no es lo mío. O sea, ya sabías cuando entré. Claro, era como que me gusta, pero no del todo. Dije, probemos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Claro, claro. Años fueron... Años pasaron. ¿Cuánto tiempo estuviste? En total estuve casi 10 años. Guau. Contando los años del liceo militar. O sea, contando toda la formación, 10 años. Me pasa con amigos que tengo que fueron parte de las fuerzas más. ¿Qué se nota? Que fueron parte de las fuerzas más. O sea, la producción puede estar... A ti no se te nota, de verdad. O hiciste mucho cambio de look después, no sé, pero ya no se te nota. Yo creo que siempre fui un poco diferente también. Un poco diferente. Nada, entro a la escuela militar para formarme como oficial. Y a mí siempre me gustaba la informática. Yo fui muy nerd y muy gamer desde chico. Entonces necesitaba algo que fuera distinto. Y como no había una formación específica en informática como oficial, sí lo había de telecomunicaciones. Que no lo hay, es comunicaciones. Entonces me formé en telecomunicaciones. Y siempre fui muy nerd, siempre fui mucho a estudiar y mucho a leer. Me fue muy bien, por suerte. Y ahí me gané un premio de la Embajada de Estados Unidos para ir a estudiar en Estados Unidos. Entonces me mandan a estudiar redes y ciberseguridad. Qué buena. Y ahí fue como que mi primer contacto con la ciberseguridad fuerte. Y en Estados Unidos, que igual está mal desarrollado. Era la meca para mí. Era como llegar a un lugar que dije, si alguien tiene que saber de ciberdefensa, son estos. No hay duda. Y fue muy loco porque, claro, la informática en el ejército de Uruguay hasta ese momento era una función de apoyo innecesaria. Era para controlar los sistemas informáticos del ejército, pero nada en nivel ciberdefensa. ¿Porque de qué año, disculpa, estamos hablando de él? Esto estamos mediados de 2019. Vale. Ah, bueno. Tampoco está. No estábamos hablando de los 2000. No, no. Para los 2000 yo tenía cuatro años, así que... Claro. Se me fue el carnet así al piso menos ocho. No, entonces... Claro, era una función alterna. Obviamente sí tenían su seguridad, pero no había una función específica de ciberdefensa. Ni era un objetivo de la ciberseguridad, probablemente. Era como que algo que estaba ahí y me acuerdo que me interesaba mucho porque se hablaba mucho. La ciberseguridad, la ciberdefensa y había varios oficiales que indagaban en el rubro y justo el que fue mi jefe era como que el más embanderado en este tema. Pero claro, no había nada formal. Y a mí me mandan allá y claro, ver esa función alterna de seguridad o de informática y me toca... Mi primer instructor entra y era... Dice, no, yo tengo experiencia en informática. Digo, pero ¿qué experiencia? Dice, no, estuve dos años desplegado en la selva del Darién. No sé ni dónde queda el Darién. La selva del Darién o el tapón del Darién es la selva que está entre Colombia y Panamá. Y no se puede, no hay carretera, no hay nada. Es un tapón de selva que es lo que divide Sudamérica de Centroamérica. Digo, ¿y qué hacías ahí? No, desplegabas servidores en el medio de la jungla para las operaciones. Yo miré y decía... ¡Wow, qué loco! O sea, para mí la informática era un mundo... Tiene un edificio, tiene un edificio. Era un mundo ahí y estos tiraban servidores por helicópteros y todo. Una locura, una locura. Y ahí pude aprender muchísimo y a la vuelta empecé más a indagar y formarme más en ciberdefensa. A la par que iba haciendo mi grado de Ingeniería en Informática. Y ahí entré a lo que... O sea, ¿estudiaste Informática dentro del Ejército? Una vez que egresé como oficial de Telecomunicaciones, arranqué con Ingeniería en Informática. Ah, bueno, estudiaste entonces. O sea, estuviste estudiando casi todo el tiempo. Sí, nunca paré de estudiar. En todo eso también hice un profesorado de inglés, profesorado de lengua. Es como que... Ya sabes que hay que seguir estudiando. Sí, no termina más. No termina más. Pero... Fue... Ahí se crea la unidad de ciberdefensa del Ejército. Voy como uno de los primeros oficiales. Y era el oficial más joven. Y ahí quedo a cargo. Y se crea el SESIRT. O sea, el SESIRT de Ejército. Y quedo como jefe. Y ahí me empiezan a formar en respuesta a incidentes, operaciones de SESIRT. Entonces, para mí era muy loco. Porque en esa época tenía 24 años. Entonces, con 24 años... Tuviste una vida loca. Para los que trabajamos en esto y partimos trabajando en esto. No, es que muchas veces cuesta también como de mi lado que vean que soy alguien joven y decir esto. Es que he vivido tantas cosas. No, que hice cursos en el exterior. Que fui jefe de un SESIRT. Y me miran como diciendo... Ahora entiendo a Mateo cuando... Esa anécdota que... Sí, no. Es que he vivido mucho. Y bueno, obviamente, para mí fue una responsabilidad gigante. Porque decir... Soy la cara visible de esto para algo como el Ejército Uruguayo. Y tengo 24 años. Entonces, empecé a estudiar, 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 estudiar. Y ahí fue que le metí a full a la ciberseguridad. Después de un tiempo, bueno, salió mi otra beta de vida. Me fui del Ejército. Fui mochilero. Tranquilo, tranquilo. O sea, ibas diciendo, van a crear la unidad de ciberdefensa. Yo soy la cara. Estoy aquí como líder. O sea, ¿en qué momento se va toda la mierda? Porque... Es que... Soy una persona que es inquieta. Es inquieta. Quiero haber dicho, oye, te sigue... Viene una carrera de aquí en adelante. Y estaba clarísimo. En ciberdefensa. Y trabajando, no sé, en la Nato. Sí. Es que estaba... Y tú dijiste... Estaba claro ese mundo. Y creo que tanta estabilidad me... Me ganó. Me ganó. Necesito, necesito... Necesito... Madre de la vida, necesito... Necesito hacer algo, loco. Y yo estoy estudiando Ingeniería Informática en la Universidad Católica de Uruguay. Y sale un llamado a beca para irse a estudiar a Polonia. Todo pago. Pero... Todavía estaba en el Ejército. Todavía estaba en el Ejército. Y ya con ganas de... Dije... Uy... La pandemia... A la mierda, a la mierda. La pandemia me encerró. Y yo miraba videos de viajes y cosas. Y dije, no puedo seguir encerrado acá en Uruguay. Como que me dio esa... Estoy encerrado. Y me anoto a esa beca. Y pedían... Era el que tuviese el promedio más alto. Y pedían muchas cosas. Y dije... Pero uno podía postular. O sea, en un momento dijiste, voy a postular a la beca. Y sigo en el Ejército, una cosa así. Claro, yo estaba en el Ejército. Estaba en la universidad. Y esto era una beca de la universidad. Ya, vale. La universidad postula esa beca. Y yo me anoto como diciendo... Que pase lo que tenga que pasar. Y... Y lo peor de todo es que pasó. Entonces... De ahí, ahí recién tomaste la decisión. O ya la tenías más o menos tomada. Yo dije... La pensaste, me imagino. Yo la pensé. La pensé, pero nunca le dije a nadie. Digo, yo me anotara esto. Si sales porque tiene que salir... El destino. Es el destino. Me tengo que ir. Porque era tan complejo el concurso. Al destino voy a mandar a la mierda el Ejército. Mandar a la mierda mi vida entera. Mi vida entera mandar a la mierda. Y... Y salí seleccionado. Y me acuerdo que mi jefe me dijo eso. Y dice... Pero usted se anotó y no pensó que... Que puede salir. O sea, lo peor que puede pasar es que puede salir. Que irresponsable. Y yo dije... Es que... Por eso lo anoté. Lo vi tan lejano y tan difícil que dije... No va a salir. Y me... Me avisan en diciembre. Esto fue diciembre de 2020. 2020 o 2021. 2021. Que había ganado la beca. Y que en febrero tenía que estar en Polonia. Entonces... Y cuando te avisan... Estaba en el Ejército. Seguía en el Ejército. Ahí recién dice... Me voy. Todo un tema. Y tu jefe. No te vayas. Que aquí. Que allá. Que tu futuro. Que Uruguay te necesita. Sí. Era irme del Ejército. Desarraigar mi vida entera. Entregar el apartamento donde vivía. Vender todo lo que tenía. Porque dije... Me voy y no vuelvo más. Ah, ya. Y me fui. Buena. Y ahí arrancaba la segunda parte de mi vida. Que me fui a estudiar a Polonia. Estuve trabajando allá. Después me di cuenta que no era... Para mí la vida en Polonia. Y me fui de mochile por el mundo. Hasta que se me terminó el dinero. ¿Cuánto tiempo estuviste en Polonia? En Polonia estuve seis meses. Siete meses. Igual. Debe ser toda una experiencia. Sin hablar una palabra de polaco. Fue interesante. Pero hablaba en inglés. Sí. Tú ya hablabas inglés. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Ahí ya estaba. Las clases las tenía en inglés. Pero la vida... Yo vivía en un pueblo de chico. Y no hablaba mucho inglés en el pueblo. Entonces tuve que aprender polaco. No me quedó otra. Y ahí empecé a trabajar. Y conociste latino. Sí. O era muy chico el pueblo. No, me hice una comunidad latina. Trabajaba de tester de videojuegos. Uno de los mejores trabajos en mi vida. Ocho horas. De ciberdefensa a tester de videojuegos. Sí, a tester de videojuegos. En Polonia. Y después de ahí... De noche era barman en un bar latino. Entonces de día tester de videojuegos, de noche barman. Era la mejor época de video. ¿Por qué no te quedaste a vivir en Polonia toda la vida? Sí, no, no. No sé, no me gustó. Debe ser muy loco el clima. El clima. La noche. Muchas horas de oscuridad en invierno. Ay, usted me ha ido a decir otra cosa de la noche. No, 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 no. Eso era bueno. Debe tener una parte buena la noche. Eso era muy bueno. Pero claro, mucha oscuridad. Y el frío y la sociedad es muy cerrada. Entonces yo dije, no, yo necesito otra cosa. Y ahí arrancó mi vida de mochila y dije, quiero darle la vuelta al mundo. Y digo, yo a veces digo... Textual, así. Tuve mi crisis de adulto a los 25 años. Y dije, quiero dar la vuelta al mundo. Quiero volver a Uruguay, pero no voy a ir nunca para atrás. Quiero ir para adelante. Entonces estuve por el Medio Oriente, por el sudeste asiático. Trabajando. Donde, donde, donde. Cuenta una anécdota, algo entretenido en el viaje. Me ha hecho muchas cosas. Una de las más locas estaba en Estonia y me iba a Finlandia. ¿En Estonia? Sí, estaba en Estonia y me iba a Finlandia. Porque quería conocer la sociedad de Estonia, que todo el mundo dice es una sociedad muy digital. Claro. Dije, necesito conocer ese país. Porque veía que era el Uruguay, un país chiquitito. Y las mujeres también, dijimos. A ver si me podía conseguir un pasaporte que me dejara ahí. Pero me volvía loco la sociedad de ver los rovers, que son tipo estos sautitos inteligentes. Que cargan el pedido de la gente. Entonces, uno hace el pedido. Ah, pero es verdad. Es verdad. Tú te querías validar eso y es verdad. Claro, quería conocer, tipo, a ver qué es tanto Estonia y son la meca de la ciberseguridad. Sí, después del incidente famoso. Entonces dije, quiero conocer esta sociedad, a ver si se ve en el día a día. Si se palpa, si se palpa. Y totalmente, totalmente. Guau. Veía los rovers llevando los pedidos de comida y cosas así. Y yo miraba y digo, no puedo creer esto. Y me dicen, si pasás a tal hora por el centro, vas a ir a un bus que no tiene conductor. Y dice, Tesla está probando un bus público acá en Estonia. Somos una sociedad muy avanzada. Y dicho dicho, pasaba el bus sin conductor. Y la gente se subía, iba parando las paradas. Y la gente se subía. Me parecía loquísimo. Pero después en todo eso, empecé a probar el alcohol Estonia y va, alcohol, alcohol, alcohol. Y al otro día me tenía que ir a Finlandia. Y me acosté a dormir a las 6 de la mañana. Ah, bueno. Y me levantaron 6 y 5 de la mañana para irnos. Tipo, estaba con unos amigos. O sea, no alcanzaste ni a acostarte. No, no. Y puse toda la mochila. Fui, ni me acuerdo cómo está el puerto. Me subo al ferry. Y el ferry era como 2 horas y media. Entonces me acostaba a dormir. De repente, abro los ojos. No había nadie. Estaban solo mis amigos. Ahí también durmiendo. Y veo a una señora limpiando. Y digo, ¿a qué hora arranca el ferry? Y me dice, en 5 minutos. Digo, ¿pero y a qué hora vamos a llegar a Finlandia? Dice, no. En 5 minutos arranca para Estonia. Estamos por volver. Hace una hora estamos en Finlandia. Yo dije, no. Estamos a punto de volver. Ahí juntando a mis amigos. Y así tipo, vamos para abajo, vamos para abajo. Estamos por quedarnos afuera. Casi volví a Estonia. Claro. ¿No? Pero así he tenido mil locuras. Y después, bueno. Pero, ¿dónde estuviste, por ejemplo, en Asia o en Medio Oriente? Bueno, estuve, después de estar en Europa, me fui a Dubái. Estuve un tiempo en Dubái. Después me fui a Nepal. ¿Cuánto? ¿En Dubái viviendo? No, no. Estuve más de paseo. Donde estuve más tiempo, estuve un mes en Nepal que recorrí todo. En Nepal. Eso debe ser alucinante. Quería ver el Monteveres. Claro. Nunca lo vi. No pude. Era un clima, o sea, no sabía. Era época de lluvias. No se veía. Nunca lo logré ver. Entendé muchas veces. Entonces terminé en la jungla, paseando por la jungla. Casi me mató un rinoceronte. No. ¿En serio? O sea, salvaje. Quise hacer un safari y nunca supe que el safari era caminando. Yo fui un inconsciente durante todo este viaje, hice un safari caminando y de repente nos salió a correr un rinoceronte a correr un rinoceronte. No te crees en serio. Y mi guía era un nepalí que era más chico que yo con una vara y se paró con la vara así y dije, yo estaba en Japón ya. Pero que tenía ahí el rinoceronte ahí. Sí, el rinoceronte venía corriendo para nosotros y el golpeaba. Es gigante. No, no, es como que tengo un camión y te tiembla el piso todo, es una topadora. Y dije, y mi familia no sabía que yo estaba en la jungla. Y cuando se enteren que me muerde. No siquiera sabía que había rinoceronte en Nepal. No, no. Mucha cosa. No era África, no están. No, no. Pero había de todo. Todo te podía matar ahí. Era muy divertido. Recomendable con conciencia. Después de ahí me fui a la India que quería ver solo el Taj Mahal. Y dije, voy tres días a la India y me vuelvo. Un mes y medio termino estando en la India. Me la recorrí de puta a puta. Es muy loca. Ah, ¿recorriste la India? De norte a sur, toda la India. Trenes de 26 horas, 28 horas. Guau, qué loco. Era acumular experiencias. De ahí me fui a Singapur, otra vez ver un país moderno, tecnológico. Singapur es loco. Yo estuve en Singapur también. No sabía que existía Singapur en el mundo. No sabía que era tan moderno. No, me rompió la mente. Otro país que me rompió la mente. De ahí me fui a Corea. En Corea trabajaba en un hostel. Un poco la recepción, a veces haciendo fiestas. En Corea del Sur. En Corea del Sur, sí, sí. Y ahí estuve un tiempo en Corea. Después me fui a Estados Unidos, México. Y en México, después de estar un mes en México, digo, bueno, me quedé sin dinero. ¿Qué hago ahora? ¿Cuánto tiempo llevas en total viajando? En total, un año, un año poquito. Y ahí digo, uy, me quedé sin dinero. Y digo, está, toca volver a Uruguay. Y hago un post en LinkedIn. Quería la comunidad de LinkedIn. Estoy buscando trabajo en el área de ciberseguridad o ciberdefensa. Si alguien sabe. Y a la media hora me llama Mateo. Nuestro contacto en común. Nuestro gran amigo. Llama Mateo y me dice, borrás ya esa publicación. Yo te contrato. Y dice, Mateo. Sí, bueno, ahora entiendo, digo yo, la anécdota esa que me contaba a Mateo. Que, claro, o sea, a tu corte edad ya tenía mucha experiencia. Había pasado todo el tiempo estudiando. Pero algo te conocía, Mateo. Sí, Mateo. Mientras estaba en el ejército, probablemente. Mientras yo estaba en el ejército, justo el tema de pandemia. Mateo, también trancado en Uruguay sin poder viajar mucho. Nos empieza a capacitar a los que éramos de la Universidad de Ciberdefensa del Ejército y otros oficiales en todo lo que era ciberseguridad, tanto ofensivo como defensivo. O sea, que hakinético, pentesting. Entonces, ahí lo conocí a Mateo. Y hasta que no volví a Uruguay, Mateo, yo me fui al ejército, me perdió el rastro. Cuando volví, ahí aterricé en paracaídas con Mateo. Así que, ese es como que el gran resumen de mi vida hasta ahora. Claro. Bueno, vamos a hablar de Lugapel. Sí. ¿Qué plan a futuro ahora? Mira. Por el momento. Corto. Estamos ahora con muchas cosas. La idea es expandirnos más en Chile, poder tener una presencia más fuerte. Antes de entrar a Lugapel, te decía yo, plan tuyo. Ah, plan. Están en Uruguay, tranquilo, por el momento. Sí, disfrutar Uruguay, seguir viajando. Creo que encontré la ciberseguridad medio algo que... Ya te queda claro que viajar, o sea... Es mi vida. Es mi vida. Sí, claro, es verdad. Yo empecé a viajar trabajando. Mi primer viaje fuera de Chile fue por trabajo y digo yo que siempre lo recomiendo, o sea... No, te abre la mente completamente. Cambia tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. Y yo encontré la ciberseguridad de eso, el vehículo para vivir la vida que quiero. Puedo aprender mucho y siempre estoy aprendiendo. Trabajar como consultor genera que uno se tenga que adaptar a la realidad del cliente. De modo. Y todos los clientes son distintos y todos tienen tecnologías nuevas. Claro, cada vez que arranco un cliente nuevo es como que arrancamos de cero y me mantiene ese niño interior... Como si tuviera ahí 70 años. No, pero es que me aburro fácil. Te va, te va. Ya, entonces, ¿vives dónde ahora? Vivo en Uruguay. ¿En qué parte? Vivo en Ciudad de la Costa. Es a media hora de Montevideo, o sea, como que a las aferitas de Montevideo. Es como yendo así a... Hacia el este. Hacia... Hacia Punta del Este. Ah, camino a Punta del Este. Sí, tipo 20 minutos, media hora en carro y vivo muy cerca a la playa. Entonces, ahora vivo en una casa con jardín, tengo mi barbacoa, puedo ir a hacer surf a la playa. Entonces, trato de mezclar esa vida tranquila por toda la locura que es... Nuestro rubro. Ya, ahora sí, entremos en Lugapel. Ya. ¿Qué estamos... ¿Qué pasa en Lugapel? O sea... Bueno, nosotros... La idea... ¿Qué hacen? Disculpa. Sí, voy a arrancar por ahí. Que te interrumpa eso. Lugapel, la idea es proveer a los clientes todo un servicio de EPSEC Ops o Application Security. Ajá. Entonces, yo pasé del lado ofensivo a... Vamos a defender ahora. Entonces me entretiene esto. ¿Cuál es la idea? Poder distribuir herramientas y soluciones de Application Security, pero también dar los servicios profesionales. Vale. Nosotros nos dimos cuenta de que... Y pasa mucho en la región. Hay mucha rotación de talento humano. Sí. Hay demasiado cambio. Hay regulaciones nuevas todo el tiempo y es complejo. Entonces, lo que hacemos en Lugapel y la idea es... Yo contrato una herramienta, pero también contrato a la gente que me la implemente, que la integre y que me ayude a operarla. Siempre queremos hacer algo boutique, algo cercano. Todos nuestros consultores es un WhatsApp de distancia tipo... Mato, necesito ayuda en esto. Le damos de una. Bueno. Entonces creo que eso es lo importante. Y que tenemos presencia en todo lo que es Latinoamérica y España. Un porfolio de herramientas muy interesante. Siempre estamos investigando y eso es lo que me gusta. Nos permite investigar herramientas nuevas, tecnologías nuevas, tendencias nuevas del mercado. Y tratar de implementarlas en la región. Y lo que queremos hacer es eso. Ser un referente. Que vos digas, tengo este problema. Les escribo a ellos y van a tener la solución. Hoy día, ¿dónde están? O en realidad no importa. Y si hay alguien en un país, ¿dónde están? ¿Los pueden ubicar igual en la web y eso? Porque en realidad, te diría que físicamente estamos en Uruguay. Vale. Y es hasta, te diría, el 50% de la gente. Porque después tenemos gente acá en Chile, en Colombia, en España, en Argentina, en otros países de Europa. Entonces, a donde nos necesiten, llegamos. Bueno. Al día de hoy tenemos presencia en todos los países de Latinoamérica. Eso es algo que es interesante. Tenemos presencia cercana también. Trabajamos mucho con las redes locales de cada país. Y nosotros simplemente colaboramos con las herramientas o con el soporte. Tratamos también de trabajar con los partners locales porque conocen más el dolor de la región. Sí, es difícil también poder, o sea, es como el típico canal de venta, en realidad, de cualquier marca. Es tratar de trabajar con partners a menos que sean una corporativa gigante. Claro. Pero eso nos permite también traer un trabajo más cercano al cliente. Siempre la idea es estar cerca. Eso es como que es nuestro mensaje. Y mientras vamos trabajando, vamos aprendiendo también de la cultura de los distintos países, de las necesidades, los dolores frecuentes y poder ir generando cada vez soluciones apuntadas a ellos. Hace poco con Mateo cofundamos una startup también. ¿En serio? ¿Es algo nuevo? ¿Eso no lo sabíamos? Sí, sí, estamos ahí en el... ¿Se puede contar algo? ¿De qué se trata? ¿Qué es? Nos dimos cuenta de que cuando uno quiere adquirir como organización una herramienta de Application Security, son difíciles de usar, son caras y muy complejas de integrar. Entonces lo que hicimos fue una solución que queremos que sea como que hecha para todos. Entonces no importa si tu organización es una startup, es una organización pequeña, mediana o grande, tener una herramienta que te englobe todo lo que necesitas, de una manera fácil de operar, que tengas dashboards, indicadores, reportes específicos a lo que necesitas vos y que sea escalable. Entonces te compras un módulo, después... ¿Siempre pensando en seguridad de aplicaciones? Sí, siempre en seguridad de aplicaciones. ¿Seguridad, código dinámico, estático? En seguridad del código, análisis dinámico, análisis de composición de las librerías, infraestructura como código, detector de secretos, entonces... Pero están creándolo, o sea... Ya tenemos el producto... ¿Con alguna integración? No, ya tenemos el producto, ya tenemos ventas. Ah, va. Sí, sí, estamos presentes acá con algunos clientes en Chile. Entonces la idea de esto es ir escalándolo y mejorándolo... ¿Cómo se llama la startup? Ex-brands. 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 Sí. Vale. Entonces la idea es que esto sea como una suite donde tengas todo lo que necesitas, y específicamente lo que necesitas, porque ese es el problema. A veces necesitamos un módulo y no puedo estar pagando una suite de 100.000 dólares. Claro, claro. Entonces te compro este módulo. La empresa crea análisis de código estático y tiene que comprarse un cañón. Claro. Entonces, bueno, me compro este módulo. Ahora necesito análisis dinámico. Me compro el módulo de análisis dinámico. ¿Sabés que ahora necesito analizar mi infraestructura como código? Compro el módulo de infraestructura como código. Y así van creciendo a medida que van madurando y van necesitando nuevas funcionalidades. Pero la idea ahora de hacer esta startup es poder conseguir capital y poder potenciarla y salir a presentarla más en Latinoamérica, porque es una herramienta creada acá, en Latinoamérica, que no hay. O sea, la idea es tener un producto que tenga como foco, si bien pueda operar mundialmente, tenga como foco lo que necesita Latinoamérica. Bueno, excelente. Y que además sea modulable y, como decimos, tropicalizada ya a la realidad de Sudamérica. Y el tema del presupuesto es increíble. O sea, a pesar de que la necesidad está ahí súper palpable. Y es el gran desafío. El gran desafío, y justo haciendo eco de lo que el miércoles del Club Siso, que me tocó presentar, y hablar con ellos, es entender de que, claro, todos sabemos la necesidad de seguridad. A todos les gustó mucho la charla y todos la leyeron. Me alegro, me alegro, me alegro. Ya nos mandó la charla Mateo, así que... Me deja muy orgulloso. Todos sabemos la necesidad y lo complejo que es esto. Pero es difícil comunicarlo a los stakeholders. Es difícil trasladarlo y justificar, necesito dinero para esto. Porque en la ciberseguridad somos como el hermanito escondido. Es un loco, ¿no? Que nadie se acuerda hasta que algo está mal. Es como que, si nosotros hacemos nuestro trabajo bien, nadie se entera. Pero si hacemos nuestro trabajo mal, se va a enterar todo el mundo. Entonces, es complejo. Es complejo justificar, tengo que invertir dinero. Yo te quería abrir tu opinión justamente así, como claramente más joven, de una generación diferente a la mía, pero además con una experiencia en el ejército. ¿Qué piensas tú? O sea, la diferencia entre el mundo privado y el ejército. ¿Se lo toman más en serio realmente? ¿O todavía hay un tema cultural y de madurez comparado con Estonia? Yo creo que incluso varía mucho país a país. Me toca, como tengo clientes en todos los países de Latinoamérica, es muy distinto país a país. Creo que hay sectores, obviamente, que están mucho más avanzados en el mundo privado. Más avanzados que muchos gobiernos, como puede ser el sector bancario. Yo diría que, en mi opinión personal, que en general el mundo privado está más avanzado que el sector público, gobierno. En Europa no digo, en Europa es diferente. En Europa probablemente sí está más avanzado el sector público que el privado. Sí, diría que Estados Unidos también son como que los dos grandes actores, pero porque son unas bestias en comparación con cualquier otro país. Creo que el sector privado sí está muy adelante del sector público. También hay un tema de que el sector privado tiene cierto capital mucho más amplio que el público. Sí, el tema del presupuesto siempre... Siempre pueden impulsar cosas mucho más rápido que el sector público, que es más burocrático. Pero creo que vamos bien orientados y va a depender mucho en el privado del área. Pero a mí me... Y esta es la gran diferencia que hago sector público-privado. Yo, con mi edad, no estaría en el cargo que tengo ahora si estuviese en el sector público. No sé hasta qué punto se le da el micrófono de esta manera a alguien joven. No, es que yo creo que en general el mundo laboral es complejo en ese sentido porque dan poca oportunidad a gente sin experiencia. Yo creo que acá se da algo muy particular y es que Mateo te conocía. Exacto. Y Mateo ahí fue diccionario. Por eso que, claro, tu aviso en LinkedIn duró media hora. O sea, porque hijo, este me lo traigo. Pero pasa poco. Mira, vamos a parar acá un momento porque... Ahora viene la parte buena, Mate. Muchas gracias. ¿Qué tal, Beto? Todo muy bien, gracias. Aquí viene la parte buena esta entrevista. Ya. ¿Qué tal? Esa lección de queso en Fran, chutes, que traje unos poquitos por al lado. Excelente, sí, dale. Y os voy a explicar brevemente estos quesos los importamos nosotros. Ok. Ok, acá en Leitman. Camonberry, clásico, leche de vaca pasteurizada. Mourbier, leche de vaca cruda. ¿Leche de vaca cruda? Sí, porque viene de Yura, acá, mira. Alimité con Suiza. Vale. Centro de ceniza, hay quesos en dos partes en un día. Saint-Nectaire, familia del otro, viene del masí central de Francia. Y Mimolette, esto viene del norte de Francia, que es leche de vaca pasteurizada. Pero no se recomienda comer la corteza porque es sucia, guarda el ambiente. ¿Esto es un queso? ¿Ah? Es un queso, no un pedazo de zapallo. Yo pensé que era zapallo cuando la vi. No, 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 la corteza no la coman. Vale, vale. Porque guarda el ambiente, no van a morir, no se intoxican si la coman. Pero un poco agria, los charcuterías italianas, el curtido hecho en la casa y la mermelada, una reducción de berries al vino tinto. Usamos este vino para hacer la reducción de berries, que es un bordeaux. Y tengo copitas para que puedan... Excelente. Yo recién dije que hacían degustaciones de queso y de vino en la semana. Siempre las mismas... Ahí está. Los días lunes tenemos catas gratuitas de quesos. Catas gratuitas. Son totalmente gratuitas. Totalmente gratuitas. Para que vengan. Los días miércoles hacemos catas gratuitas de vinos. ¡Bua! Todos grandes. Para que nos puedan conocer, invitar a la gente al mundo de... ¿No tienen pensado poner una sucursal en Pirke? Eso. Yo tengo una pregunta. ¿Yo puedo hacer una carpita ahí afuera? Sí, adelante. Ahí voy a hacer una casita. Y ya, pues, le voy a servir. Excelente. Ya. ¿Qué vamos a probar hoy día? Voy a darle dos vinos, un rato y uno tinto. Ok. Déjame ir a la botella. Bueno, otros días seguimos hablando. Sí, ok. Ahora arranco el tema. Bueno. No, no, pero es verdad lo que dices tú. O sea, el tema de la experiencia versus... O sea, ¿cómo voy a contratar a alguien joven, sin experiencia? Y muchas veces lo que ya me va a empezar a pasar a mí en un momento es que ya contratan gente de tanta edad porque también tienen mucha edad. Y la experiencia es más cara. Claro. Yo creo que hay que unir los dos puntos. A ver, vamos. Me distraje. Vamos a hablar de vinos porque no puedo bailar dos cosas a la vez. Vinos bien particulares. Vinos que nosotros representamos y instruimos que se llama Guterriano, Gota de Plata. Esto es chileno. Vino, viene del Valle de Leida, casi al norte de Santiago. Y es un Sauvignon Blanc bien particular de Viña Marti. Lo hace Pascal Marti. Es un Sauvignon Blanc. Y es un Sauvignon Blanc bien particular, te comentaba, porque fermenta con levadura de Nihonchu o el sake. Recuerda vos. Entonces, la levadura de Nihonchu fermenta este vino. Este vino. Y le da un sabor particular al sake. Totalmente particular. Tienes que probarlo mal. Es muy, muy bueno. Y el siguiente vino es un vino que nosotros importamos, que se llama Glove de Montpell, o Gloria a mi Padre. Es del Rodan. Y una mezcla que tiene Garnacha, que me decirá, tiene Movet. Ah, yo parece que probé este la última vez. ¿Sí? No estoy seguro. ¿Te repetís el plato? No, es que me acuerdo que me habían dicho que era como un ensamblaje con Garnacha. Garnacha solo también lo probé acá. Debo decir que he probado muchos vinos acá por primera vez. O sea, a mí me gusta mucho el vino, pero acá he probado vinos particulares que no conocía. Y nosotros invitamos mucho a la gente a acompañar quesos franceses con vinos blancos, a diferencia de lo que se estira en Chile. El que te dice queso es vino tinto. No. Los quesos franceses son bien intensos. Y en una tabla tú tienes mucha variedad de sabores, entonces debes limpiar la boca de lo que estás comiendo. Esto es como comer y tomar agua. Claro. Y traes una opción de tinto para que puedan comprar también. Ah, bueno, yo voy a comer un poquito de este para... Ah, chicos, yo lo tengo. Solo voy a decir que este vino blanco es... Está bueno, ¿no? Sí, yo tampoco tomo vino blanco y me gustó mucho. Nunca probé. Son ricos. Es como que es más intenso, pero no sé, es distinto. Es particular, es por la levadura. Sí, sí, le da otro sabor. Es muy, una explosión. Ya mucho, te lo dejo. Te pasaste. Disculpa el nombre. Glor de Montpé. ¿Y ese significado? Gloria a mi padre. Qué buen nombre. Se pasó. Yo me voy a dar uno de esos. Más que los olores. ¿Qué pasa? ¿Te gusta el vino, o no? Lo aprendí bien acá en Chile. Ah, bueno. En Uruguay también tiene. Sí, tenemos vino, sobre todo el Tanat. Es un vino particular que la uva crece en Uruguay. Es como que la mayor exportación. Es un vino con mucho tanino, muy fuerte. Acompaña mucho a nuestra cultura de las carnes. Claro. Pero acá aprendí y me metí más en el mundo de los vinos y nada, me encantó. Qué buena, qué buena. Hay que justificar tener mucha botella de vino en la casa de alguna manera. A mí me encanta Uruguay. Los que no conocen, bueno, ahora que tenemos ya una alianza con Lugapel, vamos a invitar. El otro día hablaba, no sé si te alcanzó a decir, Mateo. Una vez dijimos, hicimos 8.8 en Uruguay. Sí, en 2018. Claro. O 17. 17. 17 o 18. 17 creo que fue. El otro día dijimos, bueno, podríamos volver a hacerla. Estamos conversando, así que estamos haciendo un spoiler. Pero lo bueno de Uruguay, que la gente que no conoce Uruguay, Mati, que va, piensa que es grande. Entonces yo la verdad es que fui a Montevideo, Mateo me dice, bueno, y mañana vamos a Ciudad del Este. Pero en serio, le digo yo, ¿nos da el tiempo? No, me dice, si está una hora. ¿Una hora? En carro. Eso es lo importante. No, pero increíble. O sea, yo de verdad no sabía que Uruguay era tan chico. Mirá, me fue a visitar una amiga chilena en vacaciones. Llega a Montevideo y dice, ¿cuándo compramos el vuelo a Punta del Este? Dije, ¿el vuelo a Punta del Este? Dice, sí, porque tenemos que volar a Punta del Este. Digo, ¿no? Digo, me dice, pero mi gente de Punta del Este estaba una hora, hora y media. Digo, sí, estaba hora y media. ¿En avión? Digo, no, ¿en auto? Digo, vamos en auto, no hay avión adentro de Uruguay. No hay vuelos internos. De hecho, ¿no hay avión? No, no hay vuelos internos aún adentro de Uruguay. ¿Qué es lo más lejos que uno pudiera ir de Uruguay? Es como de extremo a extremo. De extremo a extremo, que sería desde Montevideo hasta la punta más al norte, que es la frontera con Brasil, que es Bella Unión, son 630 kilómetros. Bah, como era que era serena. Sí. 6 horas. Desde Montevideo, 3 horas y media para el este, uno ya está en Brasil. Y unas 4 horas al oeste, uno ya está en Argentina. Y más rápido estás en Argentina si cruzas en barco. Sí, claro, hay un ferry ahí. Claro. Yo estuve en Colonia también, muy lindo, muy lindo Colonia. Entonces, es un país muy particular. La vida creo que ahí, yo creo que lo asocio mucho y le digo a la gente de otros países, es, si ustedes se van al interior de su país, y todavía el interior conserva una ciudad chica que conserva esa vida tranquila y muy local, eso es Uruguay. Tiene su magia, tiene su encanto. A veces aburre. No, no, a mí me gustó porque lo encontré muy tranquilo, muy relajado, muy limpio comparado incluso a Argentina, y muy chico. Muy chico. Es como muy privado. Y playa, y no, está muy bueno. Bueno, Mati, nos comimos ya todo el podcast, vamos a volver a invitarlo, probablemente vamos a invitar a Mateo. Se viene Charrubacón, hacemos 8-8 en Uruguay. Lo que quieran yo, y esto es un pequeño mensaje que quiero dejar. Mis ganas de aparecer o de hablar es que los jóvenes vean que podemos liderar esto. Bien, muy bien, me gustó. Yo me crié y vi mucho ciberseguridad, viendo roles como el tuyo, eminencias y gente que lleva años acá. Pero también está bueno animarnos nosotros a salir, a poder hacer una investigación, a poder presentarnos en las conferencias, poder animarnos a transmitir de que nosotros también podemos hacer esto. Sí, muy importante. Y traer ese, como digo yo, el gen ansioso, esta revolución de los jóvenes, de me aburrí acá, hago otra cosa. Creo que eso es lo importante, que no hay que ser un gran académico, ni tener una trayectoria extensa para poder salir a hacer un cambio, poder salir a comentar algo. Y creo que es eso, eso es lo que me gusta transmitir. Que hay gente después te diga, es mentira, no vivió todo esto, es mentira que hizo todo esto. O que me gusta muchas veces, y es un poco raro lo que decir, prepararme adelante y ver que el más joven soy yo. Y me miran con cara de, ¿qué podrá enseñarme esta persona? Y creo que eso también es lo que todos tenemos que generar, que todos estamos abiertos al conocimiento, todos tenemos mucho para aprender. Y creo que es eso, que los jóvenes se animen a salir, a empujar los horizontes, es lo que quiero que quede todo esto. Quedó clarísimo, y depende de gente como tú, yo creo, porque la generación claramente no son todos iguales. Entonces el país ahora estamos rodeados de milenios, pero bueno, hay gente como tú, hay gente que le gusta esto, que le apasiona la ciberseguridad, y que yo creo que demuestra lo que tú acabas de decir, de que siendo joven, con poca experiencia, se puede llegar a conseguir grandes cosas, ya trabajar en un rubro, donde claro, trabajan mucho por la experiencia y eso, pero hay gente joven, y la gente joven yo creo que va a rejuvenecer esto. Le ha pasado a Mateo, así que increíble. Sí, y al final del día, y esto es lo que me gusta mucho del rubro, somos un rubro que si lo sabés hacer, ya es válido. O sea, no importa, sí obviamente, estudien, formense, estudien académicamente, porque siempre está bueno tener la visión global, pero si al final del día yo logro hacer lo que se tiene que hacer, ya es válido mi trabajo. Entonces es algo que permite caminos alternos para poder ser experto en algo. No me tengo que formar 10 años en una tecnología para ser experto, puedo, juntando la capacitación con la experiencia, transformarme en un experto en algo. Entonces creo que es algo que a los jóvenes les atrae este camino de innovar y de buscar caminos alternos. Muy bien. Salud, por eso. Hay que ver. Hay que perder la comida. Salud, salud. Salud, salud. Excelente. Y nosotros terminamos un nuevo capítulo de Réplica. Nos vemos en el próximo capítulo 3, esperamos hacer muchos más y tener invitados de lujo como Matías y como Cristian. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en algún lugar del mundo digital próximamente. Salud. 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 Salud.